¡Suscríbete al canal! A las 9 de la noche por Telemedellín. También pueden ver nuestros programas con repetición en diferentes horarios a lo largo de la semana. Y en menos de una semana conoceremos el nombre del nuevo presidente de los colombianos. Por eso hoy en Punto de Giro tenemos a una persona que es clave el 17 de junio en la jornada electoral. Vamos a ver de quién se trata. Gracias como siempre a la música que tenemos al principio del programa con Caneca. Hola Marcela, buenas noches a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro. Se vienen las elecciones y aquí la ciudadanía es pendiente del papel de la registraduría. Él es Adolfo Fernández que hace muy buena labor. Comienzo por preguntarle qué hace un registrador. Sí, ok. Pero nos conocen como registradores departamentales. Ah, bueno. Entonces, hoy tenemos en nuestro programa al registrador departamental, Adolfo Fernández. Exactamente. Perfecto. Bueno, cuéntenos cómo está la jornada, cómo están las cosas por estos días que quedan faltando tan pocas horas para la jornada electoral del domingo, registrador. Bueno, la logística para este evento electoral es la misma logística del evento de la primera vuelta. Son los mismos jurados de votación, solamente se hizo una sola capacitación, que es la capacitación inicial. No se hace otra segunda capacitación. Ventaja, en el departamento de Antioquia los jurados hacen la labor bien, la hacen disciplinadamente, una labor muy bien realizada. Entonces, no tenemos inconvenientes. La labor de los jurados es la columna vertebral del proceso electoral. La labor de los jurados, más de 80 mil jurados nombrados acá en Antioquia, en todos los municipios, son la columna vertebral del proceso. O sea, si el proceso, los jurados lo hacen bien, todo el proceso electoral sale bien. Entonces, partamos de una base, ¿no? De pronto están reuniones con amigos, con familia, y alguien que ya fue jurado dice, ¿será que yo tengo que volver a ser jurado? ¿O será que, ese lo tiene más claro, o será que estoy siendo convocado para ser jurado? ¿No es completamente igual a la primera vuelta presidencial? Es completamente igual a la primera vuelta presidencial. Son los mismos jurados de votación que van a estar presentes en este evento, los mismos. A propósito de jurados, ¿cómo escogen los jurados para votación? O sea, eso le toca, pues porque uno escucha, ah, es que es profesor, entonces es fijo que le toca ser jurado. Pero, ¿cómo es ese proceso? La base de datos, antes era una base que principalmente eran funcionarios públicos. Ahora la base de datos es mucho más amplia para la selección de los jurados de votación. Son empresas privadas, instituciones educativas, los partidos y movimientos políticos también postulan jurados de votación, y claro, funcionarios públicos. O sea, que por ejemplo, yo no represento nada de eso porque nunca me ha tocado. No, pero han dicho que los periodistas, por ejemplo, casi nunca los convocan porque se da por hecho que una de sus labores es informar ese día. Claro, claro, los periodistas tienen una sección, nosotros a los canales de telecomunicaciones y radiales, no les vamos a pedir la base de datos, pero a veces hay comunicadores que sí son nombrados. ¿Por qué? Son profesores universitarios. Pues están en otras áreas, organizacionales. Sí, dictan en otras áreas, cátedra, a veces están a nivel empresarial, entonces adscritos a alguna entidad, entonces claro que se nombra. Mira, Gisar, ahorita vamos a tener mucho espacio en nuestro programa para hablar de todo lo que nos espera este domingo como jornada electoral, hablar nuevamente de los delitos electorales, hablemos de las mesas, hablamos de las que son trasladadas, en fin. Cosas curiosas que se presentan. Pero aprovechando, sí, todas estas curiosidades, pero aprovechando que lo tenemos aquí, uno siempre los ve en las jornadas electorales, ve a los delegados, ve a una o dos personas por departamento, aprovechemos este espacio y contémosle a la gente. Entonces, ¿cómo es ese nombramiento de los registradores departamentales? ¿Por cada departamento hay cuántos registradores? ¿Cómo se llega a ese cargo? Bueno, el cargo delegado departamental por el código electoral son dos personas a nivel departamental. A nivel de las registradores especiales, son dos registradores especiales por cada 100 mil votantes habilitados. O sea, las ciudades grandes como Medellín, Itagüí, Bello y Envigado tienen dos registradores especiales. Las otras registradurías funcionan con un solo registrador. O sea, cada departamento tiene dos registradores. Sí, cada departamento tiene dos delegados del registrador. Y adicionalmente, en las ciudades grandes, en las ciudades grandes de más de 100 mil votantes habilitados, el caso que mencionaba ahorita de las ciudades grandes del área metropolitana, tienen dos registradores especiales. Hay una anomalía en elecciones en un barrio de Medellín. Esa anomalía que se detecta y se cuenta o se pasa esa denuncia a la registraduría, ¿a quién le toca? ¿Ustedes como departamentales o al registrador especial, siendo Medellín más de 100 mil habitantes habilitados? El registrador especial, en el caso de Medellín, tiene conocimiento, pero nosotros también. Nosotros si podemos ayudar en cualquier situación que se presente, pues es nuestra función hacerlo. Nosotros manejamos la logística electoral e identificación de todo el departamento. Y cada registrador se encarga de un área específica en su jurisdicción. Adolfo, por ejemplo, para llegar al cargo de registrador, ¿qué se tiene que cumplir? Es decir, si tiene que ser abogado o una profesión cualquiera, eso los nombran o hacen un concurso. ¿Cómo se llega uno a ser registrador delegado? Depende, hay varios, para el caso de los delegados departamentales, hay varias carreras que son válidas para este evento. Abogado, administrador de empresas, economista, y cada día tenemos adicionalmente a nivel de registradores, también hay diferentes profesiones, de registradores municipales hay diferentes profesiones en las cuales ellos pueden ejercer como registradores. Ustedes en este momento tienen todo el trabajo del mundo, en un año electoral y en un año electoral como este, con congreso, con consulta, con primera y segunda vuelta, tienen mucho trabajo, pero normalmente en esta época que podemos llamar fría, después cuando baja la marea, ¿qué hace el registrador, por ejemplo? Baja aparentemente, los servicios de nosotros se reducen de manera... Eso cree uno que baja. Baja aparentemente, por eso hago la claridad. Cuando pasa el proceso electoral, hay muchos trámites de identificación, entonces todos los registradores vuelven y retoman al 100% lo relacionado a la identificación. La identificación aquí en el departamento es permanente, es ascendente, se identifican muchísimos ciudadanos, tanto en el área de registro civil, identificación de tarjetas de identidad de ciudadanía, vicéduas de ciudadanía, entonces siempre hay trabajo, muchísimo trabajo. El departamento de Antioquia es el departamento, después de Bogotá, el departamento que más recauda a nivel de registraduría. Sí, de hecho es que para poder votar uno tiene que tener la cédula, pues obviamente la registraduría. Y por ejemplo, la registraduría, a usted como registrador delegado, habrá gente que le llega, ve Adolfo, ayúdame, que es que hay unas filas muy largas, ayúdame ahí con la cédula, para un hijo, para un primo, para un sobrino. Bueno, ¿se presentan ese tipo de favores que la gente, los amigos le piden o no? No, no y venimos en reducción en eso, porque normalmente la gente llegaba con la queja que no encontraba cita, es que ya no necesita cita al ciudadano. El trámite se puede realizar, en el caso de los duplicados de cédula, se puede realizar de tres formas. La primera, con cita en un municipio, la segunda, pagando en uno de los puntos autorizados, y yendo a la registraduría y se dice que se va a hacer un trámite web. ¿Cuándo es un punto autorizado? ¿Cómo se encuentra? Son EFETI 472. ¿Y en la página están todos los lugares? Entonces, en esos puntos, la persona consigna, no necesita cita, se acerca a una registradura y a nosotros tenemos un aplicativo, que es un aplicativo web. ¿Qué se hace? Usted botó su cédula, le sale una cédula igual a la que tiene, una cédula, una reimpresión, le llamamos nosotros, esa cédula le llega muy rápido. Eso haciéndolo de manera presencial, pero también se puede hacer de manera virtual. La manera virtual es la manera que estamos más impulsando con mayor ahínco. Esa manera virtual se hace por la página web de la entidad, se hace por un pago seguro en línea, por un botón de pago PSE. Es muy cómodo, tiene más de 20 entidades bancarias y financieras desde la comodidad de la casa, de la oficina. Eso sí, siempre recomiendo que sean sitios seguros en los que la persona haga ese trámite. Entonces, es muy fácil, la cédula se le demora 12 días en llegarle, 12 días hábiles. Le genera una contraseña electrónica de un día para otro, 24 horas posteriores a la elaboración, al pago del trámite. Y es un trámite mucho más ágil, no tiene que hacer filas, no tiene que pedir turno. Y por el mismo correo le dicen, ya está su cédula, vaya y reclámela. La persona lo consulta, pero se demora aproximadamente dos semanas en llegarle, cuando se hace por el botón de pago PSE. ¿Y sale igual de como estaba la cédula o sale más jovencita, más viejita? No, es la misma, porque se hace una reimpresión. Estos 12 días más viejos. Le pongo un ejemplo, usted está temporalmente en Leticia, botó la cédula en Leticia Amazonas, y se va a su lugar de residencia en La Ceja. Usted hace el trámite en Leticia por pago, según en línea, y pide que la cédula le llegue a La Ceja. ¿Verdad? Sí, o sea, lo puede hacer en cualquier registradora del país. ¿Qué seguridad tiene? Cuando le van a entregar a usted la cédula, hay un lector biométrico que comprueba si usted es o no es la persona que va a reclamarla. Exacto. Y la cédula perdida en ese caso, ¿qué? ¿Qué problemas puede llegar a tener? Por ejemplo, si yo estoy en Leticia, se me pierde mi cédula en Leticia, estoy todavía un mes y medio de elecciones, hago mi reclamación vía web, me entregan mi cédula aquí en Medellín, ¿y esa cédula en Leticia queda...? No, porque si usted lo... ¿Porque tendría que tener un denuncio? Sí, el denuncio se le sugiere a la persona respetuosamente que lo haga. ¿Que también se puede hacer por línea? También se puede hacer por línea, pero... Pero si no se hace igual también la cédula, ¿se puede duplicar por la página? No, 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 no. La cédula web solamente se hace por la página. Por eso, pero sin necesidad de poner el denuncio. Sin necesidad de poner el denuncio, no necesita denuncio. Con nosotros no necesita denuncio. Por eso, si yo no tengo denuncio, a ver si entiendo, si yo no tengo el denuncio, me roban la cédula en Leticia, pido mi cédula nuevamente en Medellín, a los 12, 15 días hábiles me entregan mi cédula y una persona en Leticia ya tiene mi cédula, ¿ahí no puede haber de pronto algún riesgo pequeñito para... para aunque sea un delito electoral en las próximas elecciones? Claro que por tenerle... Eso está tipificado entre los 16 delitos electorales, que es el ocultamiento de cédula de la ciudadanía, el ocultamiento ilícito de ese documento. Es importante que el ciudadano cuando tenga un documento se lo entregue a la autoridad competente, ya que puede ser requerido por una situación irregular. Ahí lo mejor hubiera sido que la cédula en Leticia le hubiera ido al río Amazonas y para que lo hubiera... Sí, y estar un poquito más tranquilos. Sí. Bueno, registrador, por ejemplo, anteriormente, digamos que la cédulación se hacía, digamos, en forma manual, hace años, pues, ¿de pronto ustedes conocieron de algún caso que hayan puesto el mismo número de cédula, por decir algo, el mío, y otro por allá en, digamos, en Pasto, que hubiera sido como el mismo número, o es por series que se maneja por departamentos? Se manejan lotes de números, se manejan lotes de números, pero en algunos casos sí hubo excepcionales, ¿no? Acá, por ejemplo, se expidieron más de cuatro millones de cédulas en el proceso de renovación y un porcentaje mínimo, pero un porcentaje mínimo, podemos estar hablando de 10 mil, 15 mil cédulas, tuvieron algún tipo de inconveniente. Al tener esos tipos de inconvenientes, pues, claro, son situaciones que son... La ciudadanía las expone y se ven como situaciones críticas, pero en un proceso tan masivo, lo normal es que exista un porcentaje muy mínimo de algún tipo de error y a veces son errores generados por el ciudadano, por registros civiles, con algún tipo de error o alguna situación puntual, pero sí se presentaron casos de irregularidad. Pero la Registraduría Nacional los detecta y los soluciona allá arriba. Sí, cuando se detectan, se soluciona desde oficinas centrales ese tipo de situaciones o a nivel municipal, sí, es resorte del registrador. Digamos que un error en la cédula proviene desde el mismo registro civil de un error de numeración o de nombre o de escritura del nombre o que hayan registrado al niño por decir algo tres años después y que aparezca en la cédula con 18 y resulta que ya tienes 21. ¿Desde ahí parte el error? Sí, desde ahí parte el error, pero esos errores son detectables. A veces el ciudadano dice, mire, yo tengo el siguiente problema, me registraron en la registraduría de tal municipio y también me registraron en la notaría. Entonces el ciudadano se acerca a la delegación departamental o a la registraduría, diligencia un formulario, se envía toda esta información a oficinas centrales a la Dirección Nacional del Registro Civil y se verifica la información y anulando los registros y se subsana la situación. Pero la gran mayoría de casos son subsanados de manera rápida. Hay personas que tienen algún tipo de complejidad porque tienen intentos de doble cedulación o otro tipo de situaciones ya irregulares que tienen otro tipo de tratamiento más complejo. Registradur, usted nació en Barranca Bermeja y ha trabajado en diferentes registradurías departamentales a lo largo de su carrera profesional. Ya ha estado incluso dos veces aquí en Antioquia. Usted estuvo una época, se fue y volvió. ¿Cómo es ese comportamiento electoral o cómo es la cultura electoral en otros lugares donde ha estado? Cuéntenos un poquito y nos amplía bastante de Antioquia el comportamiento de los antioquenos. Bueno, a nivel de la administración nacional de la registraduría por temas relacionados a la conveniencia de los procesos electorales los delegados los trasladan mucho. Yo he estado en la Costa Norte, en el Valle, en Santander, en Quindío, en muchos departamentos, pero el comportamiento acá en el departamento de Antioquia y no solamente de los electores, de los ciudadanos en general de las administraciones municipales, de la administración departamental es totalmente diferente, es muy proactivo, apoyan las instituciones, por eso los procesos electorales aquí salen bien, la fuerza pública, las autoridades, todas las autoridades apoyan los procesos, hay una interacción permanente de todos los actores para que los eventos electorales salgan bien y por parte de las administraciones municipales y la gobernación departamental se hace apoyo hacia las entidades. acá es agradecer, solamente es agradecerle a todas las entidades públicamente ese apoyo a los eventos electorales, a los eventos democráticos, ya que permiten que el departamento de Antioquia siga líder en todos los eventos. La registraduría, pues conocemos que tiene que, el papel fundamental en elecciones, en cedulación, en registros, en tarjetas de identidad, ¿qué más hace la registraduría? Pues aparte de eso que es tan importante que uno diga, ah, carajo, esto lo hacían la registraduría y yo no sabía. nuestros dos grandes procesos son los temas relacionados a identificación, que es lo que hacemos de manera permanente, y lo relacionado a lo electoral. Lo electoral tiene las elecciones normales, las elecciones que son las elecciones que todos los ciudadanos ejercen su derecho al voto, a su inscripción de cédulas. Un evento electoral tiene una planificación muy grande. El evento de presidente, las elecciones comenzaron para nosotros hace un año con la inscripción de cédulas, lastimosamente, ese proceso es muy cómodo hacerlo al inicio del evento electoral, ya los últimos días de cierre siempre se vuelve caótico porque el ciudadano lastimosamente deja para lo último, así nosotros tengamos nuestra logística reforzada, tengamos más personal contratado, siempre el ciudadano deja para lo último, el último día, o los dos últimos días de reclamar la cédula, hacer la inscripción, entonces, eso es en lo normal, los procesos normales que nosotros manejamos referentes a lo electoral, pero adicionalmente manejamos procesos de mecanismos de participación electoral, consultas, referendos, plebiscito, cualquier actividad que se dé en el ámbito electoral, adicionalmente, en lo referente a mecanismos de participación, adicionalmente, hay una labor que no se mira, que es la identificación permanente en puestos alejados que realizan los registradores municipales, los registradores municipales de manera permanente se están movilizando a zonas alejadas dentro de su jurisdicción, pongo el caso de Ituango, Urrao, muchos municipios del departamento, la unidad de atención a población vulnerable, la UDAP, con el apoyo de las registradores municipales o con los registradores municipales solamente, apoya permanentemente la identificación a estas personas que les es muy difícil movilizarse a una cabecera municipal, el departamento por lo extenso, por una geografía bastante agreste en algunas partes, en la parte selvática, nosotros permanentemente tenemos presencia. Sobre todo que en esos lugares no hay delegados especiales por el número de habitantes. No, acá tenemos municipios que son más grandes que departamentos, geográficamente tenemos municipios muy extensos con áreas que tienen todos los pisos climáticos y en esa zona nosotros llegamos a las zonas más alejadas, a veces entramos por el río por el Chocó y subimos al departamento en zonas selváticas se hacen campañas de identificación de manera permanente, en este momento se está coordinando una cantidad de campañas en más de 10 municipios, pero son campañas que son más robustas porque vienen apoyadas desde el nivel central. Registrar, vamos a empezar a hacer el primer corte en nuestro programa hoy en Punto de Giro y cuando regresemos queremos conocer porque hay como siempre esta incertidumbre de estos municipios de los que usted nos hablaba, cuántas mesas se van a trasladar como pasó en las elecciones del 27 de mayo, si hay de pronto unos nuevos movimientos y mirar cómo está no solo la parte de Ituango sino orden público en general en el departamento. Y tenemos al registrador departamental delegado de la presidencia de la república en fin, de todo, Adolfo Fernández en Punto de Giro. Para Antioquia. Para Antioquia, ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Olé, en época de elecciones por aquí se ha conocido que hasta resultan votando los que hay desaparecidos. ¿Cómo hacen para detectar porque ustedes son expertos? ¿Cómo carajos que hacen disque votando los muertos? Olé. Don Adolfo Fernández, estamos hoy hablando acerca de todo el proceso electoral, todo lo que hace la registraduría y verdad, don Adolfo, ¿cómo detectan ustedes que, vea, tengo un familiar perdido hace 20 años resulta que salió votando por allá en un municipio o hasta el abuelito de uno que se murió hace 26 años y también resultó Pues eso ya es el imaginario y no se da tanto. No, con la entrada de la biometría esas situaciones comenzaron a reducirse de manera significativa. Eso es un delito electoral, las autoridades en elecciones capturan muchísima gente cuando tratan de vulnerar el sistema electoral de una de estas formas que está tipificada entre los delitos electorales pero con la biometría eso se ha comenzado a controlar. Adicionalmente fue controlada la situación con la biometría. Adicionalmente a veces las personas exageran un poco a nivel de redes sociales o de otro tipo de socialización que hacen de maniobras irregulares que se presentan dentro de algún proceso exageran en alguna situación a veces muchas noticias son falsas. Creemos que el tema de biometría ha ayudado mucho a que este evento no se dé. Adicionalmente en el departamento de Antioquia la incidencia de esos delitos es muy baja. Acá esos delitos no se dan de manera común. ¿Cuánta gente está trabajando en este momento para el próximo domingo? Para este evento en Antioquia. Para la segunda vuelta estamos trabajando más de 5 mil personas en Antioquia por parte de la organización electoral pero todas las administraciones municipales la gobernación la fuerza pública todas las otras entidades también tienen muchísima gente trabajando en este proceso electoral en el caso de nosotros somos más de 5 mil personas que estamos trabajando. Bueno en el caso de los jurados pues ya sabemos que los de la primera vuelta vuelven están convocados para la segunda si un jurado de estos digamos que se enfermó que no pudo ir o que pronto se enfiestó aunque haya ley seca y no fue ¿qué le pasa a un jurado de esos? Bueno un jurado es sancionado si es un funcionario público hasta destitución del cargo si es de la empresa privada una sanción de uno a diez salarios mínimos mensuales vigentes una sanción bastante fuerte hay personas me cuentan desde el máster que les está llegando un correo en el que les dicen usted está convocado a las elecciones de este diecisiete de junio y si no lo cumplen tienen que pagar una penalidad les confirmamos que eso no es verídico porque son los mismos jurados de la vez pasada si a nivel de redes sociales hay demasiada desinformación la única se especula mucho se especula mucho hay demasiada desinformación y de una u otra forma esos actores que generan esa mala esa mala información lo que generan es lo que quieren generar es caos la única página habilitada para verificar información referente al proceso electoral es la registraduría pero como lo decía al principio todos los jurados que participaron en el evento electoral de la primera vuelta son los mismos convocados para la segunda vuelta acá no se hace un nuevo sorteo son los mismos adicionalmente cuando el artículo 108 del código electoral tiene unas causales que son no vivir en el municipio votar tener la cédula escrita por fuera del municipio muerte de padre madre o hijo esas causales pues son causales de ley y también son exoneradas las personas cuando tienen algún tipo de causales estas que los hablan y además perdona para que no se vayan a dejar tampoco engañarles ponen incluso una cuenta en la que tienen que consignar la tal multa eso no existe no existe el proceso de nosotros cuando hay sanciones es un proceso que tiene que ir a la oficina de cobros coactivos de la delegación departamental es un proceso que se hace de manera presencial en la registraduría no hay ninguna virtualidad en eso y si es importante que la ciudadanía no se deje desinformar es muy importante entonces si usted verifica en www.registraduría.gov.co o en el buscador de google pone registraduría ingresa y usted verifica si le toca ser jurado de votación o no y que no se vaya a dejar estafar porque realmente si en las cadenas de las redes sociales ahí es donde y aparecen incluso con logos oficiales que dan casi que cuenta que son la misma la misma página y resulta que no es una estafa para que no se dejen engañar hablemos de los delitos electorales aprovechando todo este terrorismo de pronto que se vive en redes y esta ansiedad sobre todo de la gente estos últimos días cuáles son esos delitos electorales que no nos cansamos de repetirlos el día de elecciones se mencionan pero la gente sigue incurriendo en ellos los delitos electorales antes eran 11 delitos a partir de este año son 16 delitos aumentaron aumentaron los nuevos delitos electorales son financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas la violación de los topes o límites de gastos la omisión de información del aportante elección ilícita de candidatos tráfico de votos y dilatar o entroprecer la inscripción de candidatos o mecanismos de participación y ya los otros los otros son más del ciudadano son más como de los partidos y los grupos de trabajo sí adicionalmente los de ley los que ya conocemos los anteriores los que están todavía operando porque son 16 perturbación al certamen democrático constreñimiento al sufragante fraude al sufragante fraude en la inscripción de cédulas o trasumancia electoral corrupción al sufragante de compra y venta de votos voto fraudulento favorecimiento del voto fraudulento alteración de resultados electorales ocultamiento y retención y posición ilícita de cédulas intervención en política y delegación de la inscripción yo voy a hacer una pregunta muy de mamá a esta hora del programa siempre hacemos una pregunta muy así y es en las pasadas elecciones yo fui con mis hijas a votar la mayor de ellas ya tiene celular y fue sacando el celular antes de entrar y a mí me dio un susto yo dije guarde ese celular pues porque se siente uno que es el delito electoral porque mencionan mucho no el celular hasta donde no el celular en la mesa de votación hasta donde llega uno o dejo el celular en la casa para ir a votar no el celular usted lo puede portar y lo puede entrar a los puestos lo puede entrar a los puestos de votación lo que no puede utilizarlo porque dentro del proceso electoral el decreto de orden público limita la utilización del celular en los puestos de votación entonces en algunas regiones del país se presentaba que las personas entraban con el celular y fotografiaban el voto entonces por eso se hacen ese tipo de restricciones referentes o sea puedo tener el celular en el bolso en la cartera en el morral en cualquier equipo electrónico usted siempre lo porta que es ahí atrás exacto lo que no puedo utilizarlo es en el cubículo muy bien ni hacer ninguna fotografía de nadie votando ni nada ni videos en vivo ni videos en vivo pero se ve mucha gente haciendo videos en las graderías por ejemplo hay un coliseo donde están ubicadas las mesas la gente hace videos y toma fotos no hay restricciones en ese aspecto hay restricciones muy estrictas en la utilización de medios tecnológicos para fotografiar tomar videos dentro del proceso electoral de 8 de la mañana a 4 de la tarde a partir de las 4 de la tarde los testigos electorales y los actores si pueden fotografiar filmar pueden evidencias de todo el proceso electoral de hecho los medios de comunicación lo hacen casi que en vivo ese conteo y cuando se rasgan los tarjetones se puede hacer claro que se puede hacer pero a partir de las 4 de la tarde Adolfo digamos que la incidencia del votante o sea cuando llega uno uno no ve ya tanta gente digamos entregando volantes propaganda electoral precisamente por eso ya se ha como evitado mucho eso incluso pues los repartidores de tamales o verá que es que por donde yo voto pues no hacen tamales pero ya eso se ha restringido mucho ya ni hay pasacalles de los candidatos la publicidad electoral está totalmente suspendida el día de elecciones no se puede hacer ningún tipo de proselitismo no se puede repartir publicidad lo único que puede la persona llevar es una pequeña ayuda del tamaño de una tarjeta de presentación para que ejerza su derecho al voto eso sí se puede hacer pero no puede haber nadie dentro de los puestos de votación ni afuera de los puestos de votación repartiendo ningún tipo de publicidad o si es una persona de edad si puede entrar con alguien que lo vide o que le ayude sí claro las personas con algún tipo de limitación física o de una edad superior pueden ir acompañados de una persona de su confianza para que lo acompañe hasta el cubículo a ejercer su derecho al voto los limitados visuales por ejemplo como hacen para votar pues porque precisamente eso me da pie que preguntar que vote por este candidato marquen aquí la X y resulta que era por el otro pues que de pronto alguien haga eso y eso se preste o hay un sistema braille para ellos para las personas con alguna limitación visual esas personas tienen tarjetas braille en los puestos de votación pero adicionalmente si la persona tiene un problema visual y no sabe el idioma braille puede ir acompañada de una persona de su confianza para que ejerza su derecho al voto se hace una labor de los censos de ellos contra los censos de nosotros y se determina que puesto necesitan tarjeta braille y lo de la X porque se determinó que era una X es lo más fácil de marcar la X es fácil de marcar pero también la persona puede hacer un círculo puede hacer una línea transversal no solo X puede hacer una aprobación un signo de aprobación no solo X para ejercer el derecho al voto cualquiera de estos mecanismos y si está dentro del área de marcación es totalmente válido puede hacer hasta un dibujo de pronto una seta algún dibujo un patrón de los del central hablábamos en las elecciones pasadas en la jornada electoral pasada que es un ejemplo que es el más claro de que lo importante es marcar hay gente que puede decir incluso escriba algo que no sea ni siquiera una buena palabra pero se lo escribió a esa persona y a esa persona se le da voto es totalmente válido eso es increíble pero podría pasar lo que pasa es que la calificación del voto no puede ser subjetiva entonces eso la persona a veces le escriben una palabra en contra del candidato y se cuenta como voto si no se le escribió sino a ese candidato si le dio por escribirle palabras a todos se le anula se anula pero si fuera el caso de un solo candidato el voto es válido por esa fórmula en este caso por la fórmula presidencial aunque es un porcentaje bajo de esos votos nulos digamos que se presentan varios pues digamos eso es por desconocimiento o es que la gente lo hace a propósito como por decir ah pues fui a votar y que anulen ese voto pues que se ha detectado con eso pues es difícil con el voto secreto sería muy complejo realizar ese estudio puntual de esas personas que de pronto anulan el voto registrador con toda seguridad el próximo domingo vamos a encontrarnos preguntas de los televidentes preguntas en nuestras redes sociales que por cierto vamos a estar nuevamente este domingo durante todo el día desde mucho antes de abrir las mesas de votación en transmisión permanente para aclararle todas estas dudas a los ciudadanos y van a empezar a preguntarnos o van a empezar a denunciar no me están entregando el tarjetón para votar la consulta anticorrupción este 17 de junio solo se elige presidente de la república no más este 17 de junio solamente se elige presidente y vicepresidente de la república no puede haber otra elección en este proceso electoral no hay que pedir el tarjetón pídalo pídalo que es que no lo están entregando es que ellos lo tienen cero únicamente ese tarjetón que vea que fraude que la fotocopia no 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 a nivel de redes también con esto ha habido demasiada desinformación la ciudadanía el día 17 solamente puede ejercer el derecho al voto por la fórmula presidencial y vicepresidencial solamente se va a votar para la presidencia de la república la cantidad de tarjetones digamos vuelve a ser la misma de las pasadas elecciones del 27 de mayo o sea hay garantizado que estén todos no podría pasar lo que pasó en la consulta no no pasa lo de la consulta porque las elecciones porque no pasó en primera vuelta tampoco no 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 adicionalmente que en las elecciones normales los topes de las tarjetas electorales van al 100% en cada mesa en este caso son 390 personas habilitadas por mesa está toda esa información toda la papelería para esas 390 personas en el caso de las consultas hubo un consenso por parte de los partidos de movimientos políticos y la registraduría nacional entonces por eso los tarjetones eran más reducidas la impresión de las tarjetas electorales pero adicionalmente se había socializado con los partidos de movimientos políticos que había un plan un plan B y un plan C el plan A en los puestos de votación era traslado de tarjetas electorales de una mesa a otra había un formato para ese evento el plan entre mesas de votación de un mismo puesto el otro plan era trasladar tarjetas electorales de un puesto a otro estoy hablando específicamente en el tema de las consultas y la última opción era sacar fotocopias que era el plan F que era el plan C todo esto está socializado en una circular de la registraduría están las actas con los partidos de movimientos políticos en el cual se aprobaban estos lineamientos pero bueno eso es una situación totalmente atípica una situación las consultas pueden tener un comportamiento como el que tuvieron las consultas pasadas que fueron consultas muy votadas a nivel nacional ¿cómo está la situación que lo hablábamos antes de salir a este primer corte? la situación en los municipios del departamento los municipios alejados ha habido traslado de mesas y vamos a volver a tener algunos cambios en Valdivia traslado de mesas a la cabecera ¿cómo es esa dinámica para este domingo? los municipios del área de impacto de la emergencia de Iruituango han tenido una permanente observación por parte de la organización electoral de la registraduría todas las semanas hay comités electorales en el caso de Valdivia ya se dispuso a hacer unos traslados de mesas ya está confirmado que se hace también el mismo puesto de cabecera también cambia en la misma cabecera Puerto Valdivia también pasa la cabecera el puesto de cabecera municipal también cambia Tarazá Cáceres todos estos municipios Caucasia se tienen comités de seguimiento electoral y esta información nosotros actuamos como sobre un riesgo crítico entonces la idea es garantizarle la ciudadanía que bajo cualquier circunstancia el ciudadano pueda ejercer su derecho al voto con seguridad ¿y lo usual es que lo trasladan hacia qué partes registradas? no, hacia zonas seguras eso se socializa en los comités de seguimiento electoral dentro de la misma jurisdicción del municipio en un lugar fácil para la gente en un lugar de fácil acceso sí en un lugar de fácil acceso volvamos a la pedagogía de lecciones de este próximo domingo se habla mucho también del famoso bolígrafo del lapicero que lleve su lapicero que eso se borra que yo no sé qué pues eso que tan que tan tan terrorismo de redes sociales puede ser eso ya lo pusimos terrorismo eso eso es una información de desinformación en las redes sociales el tema del bolígrafo el ciudadano puede llevar el bolígrafo que compra en la tienda de su casa en la tienda de la esquina en la papelería el bolígrafo que usa en su oficina puede llevar cualquier bolígrafo el bolígrafo que se usa en este evento electoral es un bolígrafo común y corriente si la persona quiere llevar un bolígrafo puede llevarlo no hay ningún tipo o un marcador lo importante es que si lleva alguna algún otro medio que sea de tinta mojada o de un marcador espere que se seque para que de pronto no vaya a anular el voto por un cierre o no se vaya a dar claro porque quedan los dos o puede anularlo o puede generar o puede quedar en una casilla por fuera pero la ciudad no puede llevar el lapicero que quiera ya se están votando en otros países del mundo ya votó Nueva Zelanda ya votó Canadá si se comenzó desde el día de ayer la votación en el exterior va toda esta semana y ya nosotros la jornada la terminamos nosotros acá en Colombia el día domingo a las cuatro de la tarde esos resultados se saben el mismo domingo o sea son los primeros resultados del boletín mejor dicho cuando recibimos el primer boletín ahí están esos o cuando se tiene resultados de esos de esos países cuando se carga toda la información se consolida a nivel nacional esa información también va incluida como preconteo y ellos votan en las embajadas de Colombia o tienen puntos específicos ellos votan en embajadas votan en consulados y votan en puestos de votación por fuera de las áreas consulares bueno y la la otra pregunta que yo tengo acerca de las elecciones es cómo cómo lograron ustedes mejorar ese sistema de conteo porque es que hace hace menos de un mes fue en cuestión de una hora ya sabíamos qué candidatos iban para primera para segunda vuelta porque anteriormente pues se demoraba y no era las 10 de la noche cuarto boletín atención atención pero ya ahora es inmediato en el caso del departamento de Antioquia es una labor que toca agradecerle a los jurados de votación los jurados de votación acá son muy diligentes hacen las cosas bien entonces a medida que ellos vayan terminando las mesas el escrutinio en cada mesa la registraduría puede hacer esa transmisión de la información esa información se consolida en un centro de procesamiento de datos acá en el departamento y se envía al nivel nacional para que se generen los boletines de prensa que todos los ciudadanos conocen registrador insistamos en los puestos censos la gente siempre tiene así se haga mención en todas las jornadas electorales sobre donde pueden votar las mujeres que no tienen inscrita su cédula los hombres pero tienen unas fechas tope un momento en que se debe haber sacado o no haberla inscrito en otro lugar hablemos de los dos grandes puestos censos que hay en Medellín y creo que no hay sino es en Antioquia solamente puestos censos en Medellín en Antioquia hay varios puestos censos contemos que es un puesto censo y ampliemos un poquito esa información que es muy útil los puestos censos fueron puestos que se crearon entre son de las personas inscritas entre el año 88 el año 88 al 2003 que no realizaron inscripción de impuestos ahora la registraduría cuando el ciudadano va a expedir su cédula por primera vez le pregunta usted dónde vive dónde quiere votar en cualquier registraduría le preguntan y el registraduría automáticamente busca en el censo electoral y inscribe la persona ahí todos los jóvenes quedan inscritos en el caso de esas personas que entre el año 88 al 2003 expidieron su documento pero no no teníamos todavía el sistema para determinar esa ubicación esa georreferenciación en el censo electoral estas personas entonces quedaron automáticamente metidas en un censo electoral en una dip porque está en censos de votación urbana esos censos de votación tienden a reducirse porque los ciudadanos que pertenecen a esos censos cada día buscan lugares más cercanos a su casa para ejercer su derecho al voto cuando decimos el mayor puesto de votación ya no están así ya no están así no la tendencia de esos puestos es reducirse es reubicar más puestos de votación en las áreas de las ciudades para que el ciudadano no tenga que desplazarse ni 20 ni 30 cuadras para ejercer su derecho al voto sino que lo pueda hacer en algún lugar cercano a su residencia entonces los puestos censos solamente son de personas que entre el año 88 al 2003 realizaron el trámite de su cédula no escribieron su cédula ni la han inscrito entonces todavía le sigue apareciendo ahí ¿qué les recomiendo yo a esos ciudadanos? que en el mes de octubre cuando comienza la inscripción nuevamente para las elecciones de autoridades locales inscriban su cédula en un puesto de votación cercano a su casa se acercan a cualquier registraduría y preguntan qué puesto de votación está cercano a su casa antes de este segundo corte yo quisiera preguntar ¿dónde vota el registrador? yo voto en el CEFA en el CEFA pero por situaciones administrativas nosotros tenemos nos permiten ejercer nuestro derecho al voto como cuando el jurado que puede votar en su propia mesa como el jurado que puede votar en la mesa pero yo voto ahí a dos cuadras de la oficina bueno siquiera vamos a hacer una segunda pausa y en nuestro cierre vamos a conocer más datos importantes sobre las elecciones y sobre todo lo que nos interesa para el 17 los formularios y casos insólitos que nos imaginamos que hay muchos y en cada jornada aparecen más estamos en Punto de Giro queremos conocer sus opiniones numeral Punto de Giro TN vamos a hacer una segunda pausa ya volvemos Estás viendo Punto de Giro Tenemos dos candidatos pero tengo que ser franco ¿Qué pasaría si aquí les ganara el voto en blanco? Y si después del conteo la vaina no está resuelta entonces ¿qué hacer ahí? Ir a una tercera vuelta Don Adolfo ¿Qué pasa con el voto en blanco? Si de pronto dado el caso hipotético que ¡fum! ganó el voto en blanco o que los candidatos pues es muy difícil pero que quedaran digamos no es que esos es que están empatados pero realmente empatados ¿Qué pasa ahí? ¿Se vuelve a una tercera vuelta? No Para el evento de la segunda vuelta el voto en blanco no tiene ningún efecto El efecto por ejemplo si ganara fuera mayoría el voto en blanco pongámosle 10 votos en blanco y el candidato A A 7 votos y el otro 6 gana el que tenga 7 O sea es más es una opinión es una demostración ciudadana pero no es válido Es una demostración ciudadana es un voto crítico pero no tiene ningún efecto Y en cuanto a lo que decía Caneca en su troba si uno de los dos candidatos saca un voto más ese es el presidente Ese es el presidente Por un voto más ahí sí va a ser el voto fin Y si hipotéticamente digamos que quedaran pero empatados el candidato A y el B con 10 mil votos cada uno ¿Ahí qué se hace? Bueno Eso no va a pasar No, pero dado el caso Hipotéticamente Eso no se lo quieren imaginar la registraduría No, eso no lo queremos imaginar Pleno Mundial No, no hay tercera vuelta Hay varios eventos en los cuales las personas que pertenecen a los partidos y movimientos políticos pueden hacer reclamaciones que son en la mesa de votación en los escrutinios zonales auxiliares municipales o en el escrutinio general que hay aquí en el departamento En cualquiera de esos tres eventos se pueden hacer reclamaciones de los testigos debidamente acreditados de candidatos o apoderados El formulario E14 y el formulario E24 Muy famosos estuvieron ¿Qué papel tiene cada uno de esos dos formularios? ¿Cómo le explicamos a la gente para que también baje como el nivel de tensión con esos formularios? El formulario E14 es el formulario más importante de todo el evento electoral Esa es la materia prima si lo queremos llamar así Es la materia prima con el cual se consolida toda la información El E14 es la información real de la mesa la información que transcriben los jurados de votación a unos documentos electorales que son digitalizados que son los documentos Ese documento tiene tres cuerpos El E14 Uno de transmisión que es con el que alimentamos los boletines de prensa Otro el de delegados que es el que se digitaliza y otro el de claveros el de claveros es con el que se hace el escrutinio Ese documento es un documento muy importante dentro del proceso electoral es el documento que los jurados en el cual hacen el escrutinio de mesa Cuando se va consolidando esta información cuando llega al municipio a las comisiones municipales auxiliares zonales Ese E14 se va consolidando y pasa a un formulario que es el E24 Ese E24 toda esta información es pública Esto es un proceso con un blindaje bastante grande los partidos y movimientos políticos pueden designar testigos electorales para todas las mesas de votación para todas las mesas de votación puede haber un testigo electoral de cada fórmula presidencial haciendo presencia permanente ahí adicionalmente en las comisiones escrutadoras la información que genera la registraduría se vuelve pública el mismo día hasta el otro día porque tenemos zonas alejadas pero todos los formularios electorales los E14 son digitalizados y todos esos E14 son públicos son información pública adicionalmente los escrutinios son audiencias públicas en las cuales cualquier ciudadano puede asistir eso sí para hacer reclamaciones solamente pueden hacer reclamaciones los testigos debidamente acreditados los apoderados o los candidatos el trabajo que ustedes tienen ese día que es árduo lo vemos desde la mañana luego en el cierre de elecciones cuando ya habla el registrador y empieza este el anuncio de boletín tras boletín ustedes comparten un trabajo también muy de la mano con el delegado del gobierno nacional que por lo general es un ministro siempre para los departamentos es un ministro pero ese trabajo lo realizan ustedes en compañía o cómo se reparten esa labor a esa hora ya registrado esa labor la articula directamente la gobernación de cada departamento esa es una labor que va ligada al funcionamiento del PMU del puesto de mando unificado y todas las entidades que de una u otra forma tenemos responsabilidad en este evento electoral tenemos presencia de manera permanente en los PMU departamentales o municipales cuando se instalan a nivel municipal entonces nosotros estamos ahí pendientes de manera permanente desde el inicio de la jornada electoral desde muy temprano desde el día anterior en el caso de la gobernación de Antioquia esa interacción con el PMU es muy articulada con todas las autoridades hay unos hay unas personas muy importantes dentro de todo este proceso electoral que se conocen como los claveros que hacen los claveros en todo este proceso bueno los claveros son las personas encargadas de reguardar los documentos electorales cuando llegan cuando llegan a los sitios de escrutinio tanto zonal auxiliar municipal o departamental ellos se encargan de verificar que todas las actas vengan bien diligenciadas que vengan las firmas que vengan todos los documentos como tienen que llegar a los sitios de escrutinio y esos los claveros porque tienen que llaves si los claveros los claveros son candados son custodios de la información electoral son arcas en algunos casos son arcas con tres candados ah carajo en algunos casos son salones en otros casos son oficinas que son totalmente selladas y se le ponen tres candados para guardar el material electoral este material está muy bien resguardado como ropa interior de infiel o sea resguardado lo más que se pueda con actas y demás registrador para despedirnos este domingo en Antioquia cuántos habilitados para votar en el departamento de Antioquia cuántos puestos de votación y cuántas mesas bueno el potencial electoral de Antioquia para este evento electoral es de 4 millones 726 mil 629 ciudadanos de los cuales 2 millones 461 mil 856 son mujeres son mujeres y 2 millones 264 mil 773 son hombres se activan 1037 puestos de votación en toda la jurisdicción del departamento de Antioquia urbanos rurales y en algunas cárceles con 12 mil 391 meses de 8 de la mañana a 4 de la tarde no a las 4 y 1 vení déjame entrar nos faltando 5 ahorita que decía el registrador rápidamente el duplicado de la cédula se puede hacer página web siempre y cuando sea duplicado pero por primera vez se necesita la cita primera vez con cita siempre con cita registrador muchísimas gracias lo vamos a molestar mucho esta semana le deseamos mucha suerte a usted y a todo el gran gran equipo de trabajo que hay para que estas elecciones transcurran sobre todo con la misma tranquilidad que tuvimos hace 20 días larguitos muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros muchas gracias a ustedes por la invitación tipo 5 de la tarde ya tendremos el nuevo presidente yo creo que sí esperemos que sí salga a votar el domingo yo le pido a su merced no me canso de repetirle que no elijan por usted después de las votaciones el mundial nos da un respiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro muchas gracias buena noche y y Gracias por ver el video.